Muy buenas a todos, acabo de empezar a grabar Cuando mira lo que pasa por aquí al lado Bueno, 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 que se me viene, que se me viene A ver, te necesito a ti, crack A ver, despierta Despierta, crack, ¿dónde estás? Sal para afuera, ¿dónde estamos? Joder mía, ¿dónde está la salida aquí? Cuidado que es una mega horda Que está pasando aquí al lado, ¿sabes? Pues nada, cierra la puerta Eso es No, vamos Sal de aquí, sal de aquí Vale, venid para acá, venid para acá Venid para acá, eso es, eso es Por ahí no hay nadie, ¿no? ¿Dónde iba la horda esta? A ver Eso es ¿Dónde vais? ¿Estáis distraídos? Porque está entrando la horda por algún lado, ¿eh? Se ha dividido la horda y está entrando por algún lado No A ver Tranquilo Coge energía, coge energía Yo que estoy por no gastar ¡Ojo! ¿Cómo va a dar este, crack? ¡Quieta, quieto, quieto! ¿Dónde ibas? Eso es ¡Ojo! Que te enchufo ¿Ya está? ¿Ya ha pasado? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya? Venga Todos Vuelvan a sus quehaceres Ya está ¡Madre mía! Estaba yo aquí lidiando con mis cosas Entre aquello, lo otro Y investigando Y de repente me ha venido Ese pedazo de horda Bueno, el caso es que tenemos Varias misiones Ya empiezo, ya sigo del tirón Y es que Alguien nos ha robado Dice Dos de nueve núcleos De la plaga destruido Nada por aquí El jefe militar Atrapa un ladrón Ahí estamos Para ir La persona que roba A tu comunidad Toma el control De Arturo Vale Arturo Vamos contigo Cambiar a Arturo Iniciará su misión El jefe militar Sí, perfecto Una vez que comience No podrá dar a Arturo Ni abandonar la misión Sí Cambiamos a Arturo No la jugamos Vale, alguien nos ha robado Con lo cual No vamos a consentirlo Así que vamos a darle Caña a la cosa ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos ahí Tenemos esto Que lo que hace es Desmembrar No es muy letal Vale, vamos a intentar Cambiar eso Aunque necesito Desmembrar todavía Mucho brazo zombie Pero bueno, da igual Vamos a dejarlo Venga, lo dejamos Vamos a calmaros Por un segundo, eh ¿Cómo hay que acalmar? Vamos a ver ¿Dónde estás? Vamos ¿Cómo hay que acalmar? ¿Cómo se hacía zuna? ¿Esto? Vas a flipar Z Uy, qué mala tiempo ¿Cómo es que vamos a calmarnos Durante un segundo? O sea ¿Me veo un tiraco? Bueno, yo voy con esto Y como se ponga tonto Le meto un tiraco Voy a abrir la puerta Muy despacio ¿De acuerdo? Si te mueves Algo que no me guste Te meto Esto En toda la cabeza Dicho queda Has oído, ¿no? Un puesto avanzado De lo lindo Sí, un puesto avanzado De lo lindo Te voy a dar A ver Solo tomé Un poco de comida Estoy muriéndome Estoy muriéndome Estoy muriéndome de hambre ¿Y por qué no lo has pedido, crack? Devuelve lo que robaste Y dejaré que te vayas Tomaré Tomaré Lo que robaste De tu cadáver Hombre A ver Dame lo que tal Y te vas Y si quieres comida Me la pides Que te reviento, eh Que te reviento Que te reviento, eh Acuérdate Te reviento Ya como corre Corre que te reviento Vale, pues ahora Cambiamos tranquilamente Y vamos a lutear A ver lo que hay aquí Vámonos Vamos con el luteo A casa Que bien se mueve esto Que locura Ahí vamos Estamos al lado de casa Bueno, pues ya tengo Otro coche más Y uno que tengo Por ahí perdido Uh, como me gusta Este coche Loco Vale, ahora chavales Materiales de construcción Para todos Venga, la comida Recuperada Esto recuperado Esto para ti Sí señor Vale, y esto Me lo voy a llevar de paseo Bueno, ¿qué más tenemos? Misiones Quiero misiones Venga, a ver ¿Qué misiones tenemos? A ver Puedo mejorar el generador Que el generador Lo que me hace Dice Costo de consumible Reducido Para funcionar Costo de consumible Reducido Para funcionar Con lo cual Yo lo avanzo A ver Que viene otra horda zombie Hola, ¿en serio? Espérate Cierra, cierra, cierra Que esto Esto se chunga, eh Un poquito con esta horda Que esta se chunga Que esta nos empiezan a morder Y la que nos lía en el fina, eh Un poquito ahí Y le he dado la espalda A ver, me lo he matado Esa es buena Pasito de pasito Que esta horda Uh, no nos conviene Vamos a ir recogiendo saetas Como si no hubiese un mañana Uh, calla Ven aquí Pégala a la puerta Que yo te pego a ti Desmembra, desmembra, desmembra Ya está Tranquilos Llevo un rato ocupándome de esto No os preocupéis Vale, vamos a iniciar Una misión con Puck Una plaga comunitaria Una vez que comiences No podrás dejar a Puck Sin abandonar la misión Lo mismo que el otro, ¿no? Venga, perfecto Pues Puck, tú estás guay, ¿no? Tú estás bien Tú estás tal Tú estabas aquí trabajando en cosas Me parece perfecto ¿Qué llevas? Llevas un bonito hacha Una pistola La cual vamos a reparar Por si acaso Bueno, vale Bueno, vamos con el arma, ¿vale? Va con el silenciador Como veis Ahí a tope Mira que te hace un silenciador, loco Bueno Y tú, ¿qué es lo que tienes? Una plaga, ¿dónde? ¡Vámonos! Pero vamos a ver, Puck Esto opcional Viaja al almacén verde viejo Y destruye el núcleo de la plaga O sea, esto es un núcleo de la plaga Plaga O sea, plaga de... De nunca jamás Bueno, vamos a hacer otra cosa En vez de ir a eso Podemos pillar Si pillo esto de agua Seguramente no necesite agua Vale, voy a pillar esto de aquí De agua ¿Qué ha explotado? ¿Y por qué ha explotado? Uy, de repente... ¡Oh, cae un juggernaut! Pero, ¿qué me hace un juggernaut de la vida aquí? Aquí está un juggernaut Ahí A ver, ¿por qué sube por aquí, ah? Hay un juggernaut Y llevo una pipa A ver, a unas malas Necesito... Necesito mil ¿Para conseguir agua, tío? ¿En serio? Esta lección le proporciona agua a la base Ta, ta, ta Y este puesto avanzado requiere Uno de consumible cada día para operar Tengo uno Con lo cual nos quedaríamos a cero Con lo cual, guay Vale, ahora mi pregunta es ¿El por qué hay un juggernaut? Ahí Suena mucho la pipa, pero... A ver... A ver... Ojo 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 Es que... Ni lo siente el crack Ese no se ha fallado Es que ni lo siente, o sea Ni se ha inmutado No sé ni dónde le viene Míralo Madre mía Si me dice que sí Mira, me dice que sí Se ha fallado Se ha fallado Voy, Dick, voy Pero es que... Tengo... Ojo Se ha dolido, eh Madre mía Practicando tirar blanco Pero... Pero, chico Pero es que solo ha movido la cabeza una vez Es que se me va a romper la pipa, loco No me lo puedo creer Se me va a romper la pipa, tío Se quedan cuatro balas ya, eh Joder, la cara ha remitado Ojo No, 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 no Justo se... Justo se me atasca la pipa ¿En serio, tío? Olo, como corre, olo, como corre, olo Como corre, loco Corre, 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 corre ¡Uh! ¿Qué? Soy la médico del lugar ¡Uh! A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que como me coja una de esas Si es que no le hago nada Que le rebota la barriga, loco Ojo, chaval Como me equivoque en una A ver ¡Vámonos! ¡Vamos, doctora! ¡Dale duro! ¡Uh! 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 Vale, pues me he cargado un Jager Si lo sé, no le disparo 30.000 veces Como lo he hecho Olivia se recuperó De costillas rotas A ver, se deshabilitó Sistema de riego Cambiar los efectos Bueno, en 10 segundos Lo van a atacar Y dado que no podemos cambiar De personaje Porque sí o sí Tenemos que completar La misión Esta O sea, flipa Tenemos que ir a por un objetivo De estos tochos Así porque sí Así que vamos a A ver Como aguantamos esto A ver Dices que vienen ¿Por dónde? Dices que vienen Pero vamos Tampoco es que te preocupes mucho Vale, abrimos Y reventamos Vale Quieta, quieta No pegues tantos tiros Porra, matala Eso, eh Buenísima Ojo Vale, hay un grisitos No, dejes que te toque No Que no Dejes que te toque Vale, a ver ¿Dónde está el grisitos? Ojo Estaría completada Ahí, ahí Dale con la ballesta Vamos Patamoradora a la cara Ojo 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 Necesito Ayuda Con ese No Ya está Ya la hemos liado Bueno Y ahora me tengo que ir de misión Con esta, ¿sabes? Bueno, menos una muestra De la plaga No me puedo curar Que quieras que no Bueno Ha llegué en la base Con quizá Pues ya tiene que esperar Crack Porque tenemos una misión Muy importante Que no puede esperar Así que vamos a darle duro ¿Quieres ayudar? Pero primero tienes que resolver Otro problema ¿Qué problema? A ver, a ver, a ver Vamos a calmarnos Que tengo que centrar un momento Vale Habla con Josh Sobre darle Una mano con la infestación A su grupo Hombre, nos pilla de camino Y si con un poco de suerte Puedo hacer que me ayuden Con la mía Si no la palman Es mano de obra barata A mí me ha parecido perfecto Vale Alguien ha dicho Que necesita Hola He disparado un zombie Por ahí Pues se ha roto el cristal Cerra la puerta Que nunca se sabe A ver ¿Qué pasa, cracks? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Contigo? A ver Informarte sobre el viviente Jardinería ¿Soy mucho? ¿Vosotras, no? Tú, nada Pues tú eres el líder Sí ¿Ves? ¿Crees que podrías ayudarnos A eliminar zombies En un lugar? Sí, claro ¿Qué sitio es? ¿Este? Vale Pues espero Montad todos en el coche Que os voy a Os voy a ayudar Os he dicho que soy yo Ahora con el visitante Vale Vámonos ¿Pero que vaya yo Y os limpie la casa? ¿O cómo funciona esto? Estás dando a Dios Lo sabes, ¿no? Vale Espera un momento ¿Ya? ¿No? Bueno Si le doy vosotros Yo no gasto arma Eso es Eso es Enseñadme Que podéis Vale A ver Vale O sea que tengo que ir yo O sea que no venís vosotros Menudo tongo, ¿no? ¡Menudo tongo! Por favor, disculpe Vale Hasta luego, crack Vale Y ahora es tranquilamente ¿Vale? Porque no tengo que gastar De esta munición Vale A ver ¿Cómo lo hacemos? Eso es Tranquilamente Venga A los que están solos Voy corriendo Y me escabullo Eso es Ahí estamos ¿Esta camioneta ¿Esta camioneta funciona? No Venga, no pasa nada Le va a tocar correr un poco Vale Pero no pasa nada Ojo Puedo probar esto A ver cómo funciona Me vais a hacer gastar Cosas que no quiero Pero bueno A ver, chicos ¿Eso no funciona o qué? Son petardos Hace ruido No, ¿qué haces? No Ahora, ahora, ahora Eso es Eso es ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fuegos artificiales! Eso es ¡Qué bonito! ¡Fuegos artificiales! ¡Uy va! ¡Que se prende fuego! Anda, vaya por Dios Oye, pues mola esto, eh ¿Qué haces? ¿Está convirtiendo en super saiyah? Ahí estamos Vale, dale, vale, vale Me queda uno Y tiene que estar dentro Oye, pues mola Los fuegos artificiales Así que es una tontería Tira para dentro ¿Qué haces? ¡No corras! ¡Ven aquí, bandido! ¡Ya voy a por ti! ¡Vámonos! Ahí estamos ¡Hala! ¡Habiao! Bueno, algo que me interese Para llevarme ahora ¡Uy, increíble! A ver, Josh Ya está Todo solucionado O sea, me puede ayudar Para el 25 de influencia Bueno, bueno, no ha habido influencia ¿Queréis veniros conmigo de misión? Reclutar seguidor No, porque Puedo reclutarle Pero no me interesa ahora ¡Ay, ay! Aunque me vendría muy bien, ¿eh? Bueno Espera, viene Viene un gordito Encargaros de eso, por favor Vale, este me lo he cargado yo Porque lo necesitaba De hecho, ya hemos Completado una tarea Vale, ahora sí que me voy Venga, os dejo con ellos ¿Vale? Venga, ahí Cuidaos, ¿eh? Que yo tengo otras cosas que hacer Pero se limpia una... Bueno, bueno, bueno Pues nada, de gratis Pim, pam, pum Vamos por aquí Uy, vale Ah, iba a agacharme Pero me ha pillado Ahí estamos Gordi, gordi Al suelo Bien Ha llegado la hora 15 más 8 Molotov Vale Vale Muchísimo cuidado ahora Ahora sí que hay que ser sigilosos Uf, es que me vendría muy bien El poder asesinar Pero bueno Vale, aquí se me va a liar muchísimo Y cuando digo muchísimo Es muchísimo Vale Hay un gordito Hay un gordito ¿Dónde hay un gordito? ¿Dentro hay uno que explota? Uh, pues al que explota No me lo puedo cargar No No Me he escabullido por los pelos, eh A ver, es que si disparo La voy a liar, ya Vale Ha explotado solo Me vale No, salves la vida A tu compañero ¿Queréis moriros ya? ¿Queréis co... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué taraño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! Yo que estoy súper concentrado Para... ¿Queréis agarrarle por detrás ya? Que no quiero gastar más... Saca... Al final lo da boludo, ¿sabes? La brigen... Aunque que tengo que desmembrarlos también Eso es verdad Llevo 31 de 70 No te quiero decir nada con eso Vale Bueno, pues... Nada Eh... Mira, el arma ya está en chope Así que la cambiamos por esta Y a ti te empezamos a reventar Como si no hubiese un mañana Vamos Vamos Estoy mirando en el mini, papá Porque ya empiezan a acercarse, ¿sabes? Vale No, no Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Que han venido muchos Vení, 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 vení ¡Woohoo! No, no, no Que me estoy quemando a mí Que me estoy quemando a mí ¡Uf, cómo! Eso es, eso es Madre mía Hasta que la has reventado, niño Eso es, eso es Vale Te voy a recuperar esta mina Vale, queda uno por ahí Salta, salta Ya está Pues de una Salta Miren más Recupera esta mina Recupera esta mina Como si hubiese un mañana Eso es, eso es ¡Ay! ¡Ay! Que esto hasta que arde ¡Woo! Vale Sí Sí Aguanta Sí, ¿quién es? Ya voy, cariño Venga Con esto les derrumbo Vale, y tengo el arma Para chope, ¿sabes? Aguanta, arma Aguanta, arma Aguanta, arma Aguanta Otra vez que llama aquí a la peña ¡No llames a la peña! Venga Sí, sí A ver Ya está Vale 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 Necesito nuevos artilugios Necesito nuevos artilugios Este no me vale Este sí Venga Eso es ¡Calma, calma! ¡Calma! Tengo que mantenerles aquí Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale ¿Tengo algo más que les reviente? No Venga ¡Vamos! ¡Revienta! Tres balas Dos balas Una bala Vamos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uh! Por los pelos locos ¡Madre mía! Vale Esto usa Esto me lo llevo Esto también La mochila de 8 me la equipo Tengo otra Cuchillo me da igual El Red Bull me da igual Esto te lo llevas Y el bate Es que el bate El bate, el bate Y el cuchillo Pues para el bate y el cuchillo Llévate el bate Ya está ¡Ole! ¡Ole! Pues lo hemos hecho Me ha costado lo mío Pero lo he hecho ¡Que me pacho, loco! A ver ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! 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 Vale Esto por allá Y esto por aquí ¡Perfecto! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pues nada Un día más Un día menos Increíble la que hemos liado La Virgen Santa Tengo 253 Un par de puntillos más Y puedo conseguir el agua de arriba Que con el combustible que tenemos Que nos dan gratis Más el agua que nos daría eso gratis Con uno de combustible Se nos quitaría el combustible Pero nos daría agua continuamente Y no tendríamos que hacer nada Y tendríamos un hueco más limpio para la base Ya está He dicho Espero que os haya gustado Y en la próxima más La que hemos liado Otro giro en menos Otro agujero de esos ¡Madre mía, increíble!